Es un día ejemplar para todos los masinos, ya hemos visto a todas las mujeres que se visten de traje regional para repartir ese pan bendito y la verdad que son tradiciones que nos gusta mantener y que la administración, en este caso el ayuntamiento, estamos ahí apostando y apoyando a la cooperativa San Antonio para intentar mantener estas tradiciones, tanto la que es la mochiganga como además la manda y la llega que se va a hacer esta tarde. ¡Gracias! 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 Pues para mí, por ejemplo, es algo súper importante, es algo que he hecho toda la vida, desde que he nacido ya me sacaban en brazos mis tías y es una tradición que no podemos perder, es algo único de este pueblo, vestirnos con nuestro traje, con el pan bendito, la hoguera, es un disfrute para todos. Pues seguir la tradición que tenían nuestros antepasados, es una tradición muy bonita, para mí al menos sí, y celebrar la fiesta, ya que estos dos años no la hemos podido celebrar, se coge con muchas más ganas. Pues mira, esta tradición se remonta, yo creo que, bueno, por lo que yo tengo entendido, empezó sobre el 1920, 22, 25, bueno, no te sé decir el año concreto, pero bueno, yo por ejemplo tengo fotografías de mi abuela, de mi madre, luego mías y ahora de mi hija, o sea, de mi hija, las cuatro generaciones hemos salido al pan bendito. Entonces, pues claro, para nosotros tiene un significado especial, por ser nuestro pueblo, por ser nuestra fiesta, por todo. Gracias a Dios que he llegado donde debía llegar, a darle los buenos días a los vecinos del MAS. Saludo al ayuntamiento, saludo a todo el público, la farda de la Junta del Campo y a San Antonio Bendito. Por suerte, hace unos años que lo hacemos entre tres, y sale mucho más larga y muchos más temas, y el que no está motivado, pues los demás le motivan. Imagino que también habrá quien te dirá, eh, esto apúntalo. Sí, muchas veces me mandan mensajes, bueno, a todos nos mandan whatsapps, oye, pues esto hay que sacarlo que a paso ahí es muy gracioso. El año 6 que es, y me deja el rollo que están por ahí, que desaparecen, no me gustan las cámaras, y hace años que lo hacemos mucho mejor, es lo que digo. Saludaré con fervor al señor cura y al sargento, uno se trata con Dios y el otro lleva el momento. Parece que repetimos la mochiganga al tercio, los apronsos repartidos y salen muchos más versos. El Adolfo, presidente, ha renovado el contrato, entretenidse a la gente y me cobréis muy barato. Este año me volvió ligero, el señor comendador, si no se saca dinero, me voy a ver el futuro yo. A todos nos gustan las fiestas, se preparan al momento, y si falta alguna perra, que pague el ayuntamiento. La mochiganga es un conjunto de versos de forma jocosa, que de una forma u otra, pues bueno, hacen tanto a nivel personal como a nivel político beneficios o mejoras que tenemos que hacer. Son las fiestas de invierno, que todo el mundo esperamos con mucho entusiasmo, y la verdad que muy contenta de estar tan bien acompañada, tanto con el presidente de la Diputación, como con la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, y demás compañeros de diputados. Masinos aunque nos duela, quiero que seáis conscientes, echéis la basura fuera, aun con cuatro recipientes. Si así lo hacéis en la calle, me imagino en vuestra casa, cuando esté ocupado el bate, cagaréis en la pechada. Yo creo que es muy importante que los alcaldes, que las alcaldesas, que los ayuntamientos, quienes tenemos responsabilidades en las administraciones, seamos capaces de estar a la altura para resolver sus problemas en la propia gestión, en el día a día, pero también acompañarles en actos festivos, donde hay elementos de identidad, y creo que es importante también estar presentes en estos actos, y máximo cuando, bueno, pues de alguna manera hay unas tradiciones que identifican cada zona. Por lo tanto, precisamente reforzar, como hacen en Más de las Matas, y en muchos de los pueblos de nuestra provincia que tienen iconos muy identitarios, creo que es un valor, así que encantada de estar con la alcaldesa y con el ayuntamiento, y los masinos y las masinas. Ya tenemos a Porrillo, problemas de aparcamiento, aunque líneas de amarillo que pinta el ayuntamiento. Alguno de la calle alta baja con el coche al bar, y más arriba de casa se tiene que ir a aparcar. Mantener la cultura material e inmaterial de nuestros pueblos es fundamental, porque forma parte de nuestro patrimonio. Pero luego, por otro lado, estas fiestas y estas tradiciones que se llevan a cabo en jornada no estival, son fundamentales también, pues por ejemplo, para mantener nuestro turismo, y para, cuando salimos fuera a promoción anterior, como estamos saliendo ahora con Fitur, pues para que tengan un abanico de posibilidades, no solamente de unos meses, sino durante todo el año. Faltan más esta mañana, que nunca podrán volver. A ver, cuántos os echamos en falta, no os dejamos de querer. Os juntaréis en el cielo, para escuchar la mochiganga, nuestro cariño y recuerdo, y el aplauso de esta plaza. Y aquí se acaba esta historia, que no os quiero marear. Nada en la vida es mentira, nada en la vida es verdad. ¡Viva San Antonio y viva Mar de las Matas! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!